Todo está listo para el día de las elecciones presidenciales en el 2019. El plan de seguridad a implementar fue presentado por la Policía a los magistrados del Tribunal Electoral. No existirá ni un solo centro de votación que no tenga cobertura de la Policía Nacional Civil en materia de seguridad. El presidente del Tribunal Supremo Electoral asegura que los uniformados estarán trabajando en la seguridad antes, durante y después de los comicios. Ellos garantizan ese derecho al sufragio con ese despliegue de más de 23.000 efectivos de la Policía, a los cuales se suman también el personal administrativo que está desde ciertas sedes haciendo trabajo logístico. El director de la PNC dice que habrá dispositivos en los centros de votación y en la periferia. Además, tendrán policías encubiertos entre la gente, como de Inteligencia Avanzada. Vamos a tener controles y registros vehiculares a nivel nacional. Regularemos también el tránsito en los alrededores de los centros de votación, en las calles, en las carreteras de todo el país. Las declaraciones fueron brindadas luego de firmar un convenio interinstitucional que da luz verde a la policía para que intervenga en cualquier irregularidad que se presente. El director de la Corporación Policial aseguró que el total de policías estarán trabajando durante las elecciones, eso para poder brindar la seguridad a los votantes.